El Consejo Nacional de ERC decidirá este jueves si valida el acuerdo que los republicanos han cerrado con el PSOE para permitir con su abstención la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y que incluirá una mesa de negociación entre gobiernos sobre Cataluña. La reunión se celebrará a las 5 de la tarde y puede ser el último paso para desbloquear la investidura de Sánchez, que necesita la abstención de los republicanos para salir adelante. La ejecutiva de ERC decidió el lunes convocar este órgano tras dar por acabada la negociación con el PSOE y su portavoz, Marta Vilalta, anunció entonces el acuerdo con los socialistas para establecer una mesa de negociación entre Generalitat y Gobierno que sirva para buscar una solución al conflicto. Además, el martes se supo que el acuerdo entre ambos partidos incluye una consulta a la ciudadanía de Cataluña sobre las conclusiones que salgan de esta mesa de diálogo entre gobiernos. Ese mismo día, Aragonés telefoneó al presidente de la Generalitat, Kim Torra, y acordaron reunirse este jueves para abordar la situación. De este modo, Torra le trasladará directamente su opinión sobre el pacto con los socialistas.